3.000 agricultores alicantinos y más de 400.000 asistentes. Ese es el histórico resultado de la manifestación que se celebró este domingo en Madrid, organizada por las principales entidades agrarias del país. Son muchos los motivos que han hecho que cientos de miles de personas hayan venido hoy a Madrid y hayan colapsado todo el centro de Madrid pidiendo auxilio para el campo español, pidiendo un cambio de política, pidiendo de la vida, el que había retenido buena nota. Si en el campo España no tiene futuro, el país que ha unido a su agricultura, renuncia a su futuro. Bajo el lema SOS Rural, miles de ganaderos y cazadores tenían claras sus reivindicaciones, la falta de agua y su alto precio, los bajos precios agrícolas en origen, los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países que practican la competencia desleal y los elevados costes de producción que tienen que asumir son sus grandes reclamaciones. Por el medio rural, por la agricultura, la ganadería, estamos en una situación extrema. La invernidad del campo español está seriamente en el entredicho. A estas numerosas problemáticas que los ganaderos tienen que hacer frente, se le suma otro mayor que no deja de crecer, el incremento indiscriminado de los precios de los carburantes. Son muchos los motivos que han hecho que cientos de miles de personas hayan venido hoy a Madrid y hayan colapsado todo el centro de Madrid pidiendo auxilio para el campo español, pidiendo un cambio de política. Con este grito de auxilio del mundo rural, estas entidades esperan que el Ejecutivo sea consciente de la mala situación de los agricultores, que tanto aportan al tejido productivo y comercial de nuestro país. Gracias por ver el video.